Quiero hablarles de Cristian Cueva y algunas decisiones que está tomando de cara a la ruptura aparentemente definitiva de su matrimonio con Pamela López. Sin embargo, sí quiero comentar una noticia que ha aparecido antes de pasar a lo de Cueva en relación a Gianluca Lapadula, quien habría estado en el mismo yate junto con Mayra Goñi y Anderson Santamaría. Llama la atención porque Gianluca Lapadula está casado, tiene pareja. Se veía como uno de los jugadores más centrados, más estables, más alejado de la comidilla local que toda la vida existe entre jugadores. Por eso llama la atención esta noticia. Dice la nota que está consignada en Trome, imágenes en redes sociales dejarían en evidencia que Mayra Goñi estuvo en el mismo yate con Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría. Vamos a ver cómo se desarrolla la noticia. Dice, imágenes compartidas en redes sociales dejarían entrever que Mayra Goñi estuvo en el mismo yate que los seleccionados Gianluca Lapadula y Anderson Santamaría. En Miami, programa Amor y Fuego, hizo las comparaciones entre las dos imágenes que indican que la influencer estuvo en el mismo yate con los integrantes de la blanquirroja. La selección peruana, ya saben, fue eliminada de la Copa América en Estados Unidos y precisamente el último encuentro de la blanquirroja continúa la información. Ello explicaría la presencia de Santa María y Lapadula en ese yate. Es decir, ellos están en Miami en este momento y lo que han hecho es, precisamente porque los jugadores en esta temporada están de vacaciones, han aprovechado para bajar a Miami y quedarse allí. Y bueno, aparentemente Mayra Goñi habría oficiado de anfitriona del evento, ¿no? De anfitriona del yate. Una situación que ha sido cuestionada también hace un mes y medio, más o menos, ¿no? Más que cuestionada, observada, porque el dueño de los yates, en donde ella se fotografía, aparentemente tendría una... Se dedicaría a algunos negocios un poco cuestionables, vamos a decir así. En tanto, es conocido que Mayra Goñi, y aquí viene la parte anecdótica, pasa largas temporadas en Miami y cada cierto tiempo regresa al Perú. Además, ya se ha mostrado anteriormente en yates en sus redes. Aunque en ninguna de las imágenes aparecen juntos, Amor y Fuego deslizó la posibilidad que estos dos deportistas y Mayra Goñi hayan compartido el mismo espacio. Acá, luego, dice, Mayra Goñi se defiende tras ser calificada como chica gratis. Hace unas semanas, Mayra Goñi apareció en una fiesta en un yate en Miami, y en el video aparece un sujeto ofreciendo chicas gratis. Es decir, lo que hacía el tipo era que alquilaba el yate y las chicas iban incluidas dentro del yate, ¿no? Y en el video aparece un sujeto ofreciendo chicas gratis. Al respecto, la peruana dijo, yo ni hablo inglés y no sabía qué era lo que estaba diciendo. Era lo que ha dicho Mayra Goñi. Y lo que habría que terminar de confirmar es, sí, ya en Luca La Padula estuvo con Mayra Goñi en el mismo yate. Y además de La Padula, pues, Santa María, ¿no? No sabemos. Cristian Cueva, y esta era la información que quería compartir con ustedes, toma radical decisión y termina por sepultar su matrimonio con Pamela López. Cristian Cueva tomó fuerte decisión en sus redes sociales y eliminó todas sus fotos con su todavía esposa Pamela López. Hace una semana, Cristian Cueva lanzó un comunicado donde anunció finalmente su separación definitiva con Pamela López luego del escándalo que se desató cuando captaron su camioneta ingresando al tremendo tonazo que armó Pamela Franco por su cumpleaños. ¿Qué es lo que está sucediendo finalmente con Pamela Franco y Cristian Cueva? ¿Estarían a punto de oficializar una relación? ¿Algo así? Porque ahora está más claro que luego de ese intento de volver a hacer algo juntos, que incluso supuso la intervención de una iglesia evangélica y tal, con pastores evangélicos y con un bautizo evangélico. Aparentemente, pues, la relación entre Pamela López y Cristian Cueva finalmente está rota, ¿no? Es lo que entiendo. Ahora el futbolista tomó una radical decisión en sus redes sociales, la misma que terminaría por sepultar su matrimonio, continúa la nota. Y es que el popular Aladino borró todas las fotos que tenía en su cuenta oficial de Instagram con Pamela López, su todavía esposa. Por si fuera poco, al momento tampoco le sigue en dicha red social. O sea, ya nos están siguiendo. Por su parte, Pamela López sigue publicando historias en sus redes sociales con sus hijos, demostrando que está abocada a sus retoños en esta difícil situación de la separación. Y aquí aparece ella con los chicos. Sin embargo, y pese al escándalo, aún mantiene sus fotos antiguas con Cristian Cueva, aunque ya no lo sigue en Instagram. Bueno, dicen que para las chicas a veces es un poco más complicado olvidar, ¿no? Dicen por ahí. Y ahí aparece. Ahora, yo de verdad, a mí Cueva me parece un huevón, un reverendo huevón. Lo siento, son palabras duras, son palabras fuertes, pero dejar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, de verdad, me parece la peor decisión, ¿no? Es la destrucción completa de su vida. Y vamos a ver, pues, cuánto le va a durar este devaneo con la otra Pamela, la Pamela Franco. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video con más info de este y de todo tipo.